Estados Unidos se ha equivocado y ha mandado más dinero de lo esperado. Quédense y miren todo el video para saber todos los detalles. Hola, bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse y prendan la campanita para que sepan cuando ponga mi próximo video. Ahora, rápidamente, aquí les tengo unos comentarios que quería compartir con ustedes. Aquí, por ejemplo, este reneino, este dice, Biden debería de dejar de mandar dinero a Ucrania, ¿se debería de ayudar? ¿Es de cheques de estímulos a sus residentes de Estados Unidos? Es cierto, se la pasan mandando muchísimo dinero a Ucrania, ya como ustedes saben y como les he presentado. Por favor, otra vez, quédense porque les tengo algo muy importante en este video de lo que acaba de pasar. Aquí, por ejemplo, Cristian Delgado dice, hola, saludos desde Fresno, California. A mí me depositaron este mes de junio casi 500 dólares. Yo creo que eso para mí no me depositan tanto cada mes. Cristian, muchas gracias por dejar tu comentario. Y aquí te refieres, nomás para asegurarme, te refieres a los beneficios de Snap. Confírmame en los comentarios, por favor. Pero si no recibes esto siempre, cada mes, yo lo que haría es si estuviera en tu posición, por ejemplo, si casi, si todos los meses recibo 200, 300 dólares, guarda ese dinero extra por si acaso te lo cobran después. Es lo que yo haría y lo que yo te recomendaría. Obviamente puedes hacer lo que quieras, pero es lo que yo haría en tu posición. Otro comentario aquí de Antonia Pineda. Este presidente no ha hecho nada por la gente que más necesitan. Él no ha hecho nada por su pueblo. Él lo más hace por otros países como Ucrania. Para ese dinero, este presidente ha sido el peor presidente que nos ha tocado. Peor, muy malo como presidente. Ahora, ustedes, y obviamente yo les he mencionado, yo tengo 27 años en este momento. Yo he vivido por tres, obviamente más presidentes, pero desde donde ya empecé a entender un poquito más, he vivido yo con tres presidentes, Obama, el presidente Trump y Biden. Obviamente estos últimos ocho años ya he entendido todavía más, porque yo obviamente ya tenía 18, 19 años cuando empezó, bueno, hace ocho años, más o menos. Entonces, yo por ejemplo puedo decir eso. El presidente Biden ha sido el peor. Para mí me ha afectado muchísimo mi bolsa de valores. Todo está muy caro. Es algo increíble y ojalá haya alguien mejor, porque la economía está por los suelos. Muchas gracias, Antonia, por dejar tu comentario. Aquí último comentario de Jamil. Yo te entiendo bien y entiendo de que les cuesta hablar bien claro. Algunas palabras sigas y siempre humilde. Muchas gracias por dejar tu comentario. Aquí se refiere a que me mencioné en el último video, que a veces hay gente que me critica cómo habla español. Pero no hay problema. Yo otra vez hablo inglés perfectamente, pero estos videos los hago para ustedes, porque siento que la comunidad hispana siempre parece que llegamos tarde a las noticias, a ciertas cosas que están pasando, ciertos programas que se ofrecen. Llegamos tarde. Entonces, obviamente, hago estos videos para tratar de ayudarles a ustedes. Y obviamente hay palabras que en español no es mi primer lenguaje técnicamente. Esto obviamente lo hablo, pero obviamente el inglés lo domino con facilidad. Ahora, hay que continuar con la información de hoy. Ahora, este video es muy, muy interesante. Por favor, compartan este video por si acaso hay gente que no ha escuchado de estas noticias. Pero, no más para aclarar, obviamente, lo que mencioné al principio de este video, donde Estados Unidos básicamente se ha equivocado en cierto dinero que ha mandado. Les voy a aclarar qué ha pasado. Y por favor, otra vez, quédense y miren todo el video, porque es algo interesante. Y más que nada, déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes de todo esto. Ahora, el Pentágono dijo el martes que sobreestimó el valor de las armas que envió a Ucrania en 6.2 mil millones de dólares en los últimos dos años, casi el doble de las estimaciones iniciales, lo que resultó en un excedente que se usará para futuros paquetes de seguridad. Entonces, básicamente está diciendo que Estados Unidos, y ahorita les voy a dar los números bien, aquí me voy a inventar uno rápidamente, pero ahorita le siguen los números reales. En lugar de mandar 3 mil millones, por ejemplo, o cualquier cantidad que quiera decir, Estados Unidos mandó muchísimo más dinero para Ucrania, y todo es debido a un error, según ellos. Un error que no mandaron 100 dólares más, 200 dólares, mandaron 6 mil millones de dólares más, que es muchísimo, muchísimo dinero. Ahora, la portafós del Pentágono, Sabrina Singh, dijo que una revisión detallada del error contable encontró que los servicios militares usaron costos de reemplazo en lugar del valor del libro del equipo que se extrajo de las existencias del Pentágono y se envió a Ucrania. Ella dijo que los cálculos finales muestran que hubo un error de 3.6 mil millones de dólares en el año fiscal actual y 2.6 mil millones en el año fiscal de 2022, que finalizó el 30 de septiembre del septiembre pasado. Entonces, en total, se mandó 6.2 mil millones de dólares más de lo anticipado, que es una cantidad ridícula. ¿Cómo se van a equivocar, según ellos, y mandar de más dinero? Y acuérdense, mientras nosotros aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, la economía sigue por el suelo, siguen y siguen mandando dinero. Y fíjense, algo interesante, y este es un comentario mío, déjenme saber qué piensan en los comentarios. Fíjense cómo se equivocan aquí, pero para, por ejemplo, que nos mandaran otro cheque de estímulo por accidente, fíjense cómo eso sí no se equivocan. Eso no se equivocan porque no les importa. No les importa lo que pasa aquí a la gente que paga impuestos, a la gente que vive aquí en Estados Unidos. Les importa más la gente que vive en otros países, que obviamente ocupan ayuda. Claro que sí, pero si tu propio país está por los suelos, ¿para qué ayudas a otro país primero? Pero esa es mi opinión, déjenme saber qué piensan ustedes en los comentarios. Ahora, como resultado, el departamento ahora tiene dinero adicional en sus arcas para apoyar a Ucrania en su contraofensiva contra Rusia. Llegó cuando el año fiscal estaba terminando y los fondos del Congreso comenzaban a disminuir. Simplemente va a volver a la fuente de dinero que hemos asignado para futuras reducciones de acciones del Pentágono, dijo Zinc. Entonces, ¿qué va a pasar? Les voy a explicar. O sea, como dieron ya dinero extra, lo que están diciendo básicamente es que, por ejemplo, hay que decir que Estados Unidos le iba a mandar otro pago en septiembre, por ejemplo. Ahora, como acaban de salir estos números, obviamente de todo el dinero extra, en lugar de que les manden dinero, y obviamente me estoy inventando esta fecha, pero en lugar de que les manden dinero en septiembre, va a decir Estados Unidos, oh, pues ya les mandamos extra hace unos meses, hace un año, ya no les vamos a mandar nada por ahora, porque ya les mandamos extra. Fue un error, pero ya les mandamos extra. Que otra vez, para mí, de todos modos, es una ridiculez que esté pasando esto, y es algo increíble. Y otra vez, déjenme saber en los comentarios si ustedes piensan que se equivocarían así, si fuera aquí. O algo, por ejemplo, algo que se me vino a la mente ahora, como a veces nos llega a los viles del hospital, doctor, etcétera, fuera que se equivocaran y no nos cobraran nada, diría yo, pero a eso no, a eso nos cobran lo triple, lo doble, hasta interés, todo es lo que me cae más mal. Ahora, según estimaciones anteriores anunciadas, el 13 de junio de Estados Unidos ha comprometido más de 40 mil millones, 40 mil millones de dólares en asistencia de seguridad, y me rió de desesperación, de que no puedo creer todo lo que pasa, y les voy a explicar cuánto dinero, porque a veces la gente, cuando me mencionas este número, la gente a veces me dice que estoy echando mentiras, pero déjales aclaro algo. Este de 40 mil millones de dólares en asistencia de seguridad para Ucrania, desde que Rusia invadió, usando el nuevo cálculo de Estados Unidos, en realidad ha proporcionado menos de 34 mil millones en ayuda. Los funcionarios no han podido dar los totales exactos de la cantidad de dinero que queda para los retiros o para la iniciativa de asistencia de seguridad de Ucrania, que brinda financiamiento a más largo plazo para comprar armas, incluidos algunos de los sistemas de defensa aérea más grandes. Y aquí viene un número muy importante. Estados Unidos aprobó cuatro rondas de ayuda a Ucrania en respuesta a la invasión de Rusia por un total de alrededor de 113 mil millones de dólares, y parte de ese dinero se destinó a reponer el equipo militar estadounidense que se envió al frente. Entonces, no solamente Estados Unidos ha mandado muchísimo dinero en efectivo, pero ha mandado obviamente armas. Es que yo les expliqué ya hace mucho tiempo, si no me equivoco, hasta en el podcast que hago con mi hermano, les dije, el que está en guerra con Estados Unidos, obviamente está Ucrania ahí en medio, pero el que de verdad está en guerra con Rusia, es desafortunadamente Estados Unidos. Entonces, esto puede empeorar muchísimo más rápido de lo que uno quisiera, y es porque Estados Unidos está jugando un juego donde está mandando armas, está mandando dinero para pelear contra Rusia. Rusia lo único que debe decir es, bueno, como están dándoles dinero a Ucrania, armas y todo eso para pelearnos a nosotros, les voy a declarar guerra. Ojalá no pase eso, pero esa es mi opinión. Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Y otra vez, es una noticia muy increíble. Había escuchado de esto hace unos días, pero quería aclarar y parece que sí es cierto. mandaron 6 mil millones de dólares más de lo anticipado, que otra vez es una cantidad ridícula. Todavía dice 100 dólares, mil dólares, un millón, pero no, mil millones, mil millones de dólares. Es algo, es una cantidad que a veces nos podemos imaginar. Ahora, aquí voy a acabar este video. Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Ahora, antes de irme, quisiera decirles muchas gracias a todos ustedes y los veo en el próximo video.